Muy buenos días, aquí pues llegamos aquí ahorita. ¿Usted para dónde va ahorita? Para el río. ¿Para el río? Qué bueno. ¿Van a la barba? ¿A la barba? ¿A la barba? No, a echarme la respuesta. Ah, la barba. ¿Ya pensé que a la barba? No, mañana. Ah, es bueno ir a bacharse el bañito al río. Nosotros solo veníamos aquí a... Que, pues... Mingo dijo que quería hacer el polletón, pero no sé en dónde lo quiere usted. Allá de él. ¿Va a la cama? ¿A la cama que no le pegue el sol, diría yo? El sol en todo el lado pega. En detalle, pero en qué área. O sea que temprano no pega aquí, mire aquí. A todo el rano, a medio día sí. Tal vez a medio día sí, ya. Poquito también. No mucho por los árboles. Y ahí luego cae la sombra. Como no va a estar parada todo el día ahí. Solo cuando va a cocer algún frijol o... La carne. La carne va a estar ahí. Aquí está por la poste. Mi carne. Ahí es, hermano. Ahí es, digo. Ahí es, ahí. Pues sí. En qué área lo va a... A ver si me mejore. ¿Te dice? Ahí, ven. Aquí va. Bueno, entonces veníte, pues, niño, aquí. ¿Aquí? Yo digo que esas... Esas ramitas que están así, cortalas un poco, que están muy para cabos. Porque eso es bueno para machete. Bueno para machete. Dale, así, corta todito eso. Solo dejarle la mitad para allá. Para adelante. No. ¿Usted es por aquí? Ah, sí, por ahí. ¿Qué cemento, hermano? Ahí. No, no hay cemento. Corta todo, mi hijo. Vamos a ver dónde lo hacemos. ¿De dónde lo posicionamos bien? Más que en esta área. Aquí no pega el sol ya la tarde. No pega ni medio día. Ya también ya no pega el sol. Lo que pasa es que aquí no hay agua, hermano. Es el problema, hombre, del agua. Es que el agua siempre sirve para todo. Sí, pues, sí. Siempre es. Es necesitable el agua potable. Sí. No. Aquí hay cemento. ¿Va por aquí? Aquí. Bueno, entonces cuadra. Podremos, güey. Como lo cuadramos, digo. Y nosotros, yo no sé, algo medido. Trajimos los palos, pero el detalle. Hace un hoyo de una vez y luego, pues, corremos la medida. Aquí cuadramos. Ajá. Ahí está, mira. Hacerlo más para allá. Vos, a la esta más suave, más para adentro. Aquí también. No, para allá más pegado. Allá. A eso. ¿Aquí cemento? Donde ya no se da el cemento. Más para atrás, más para otro poquito. Ahí. Pues aquí no lo tengo. Bueno, ahí vamos a tratar de hacer el polletón. A ver cómo. Bueno, yo no puedo hacer polletón. Este niño es el especialista en esto. El que ofreció su niño fue Mingo. Ah, Mingo fue el que dijo que. Sí, sí. Ay, chulo. Sé que Mingo es el que quiere hacer polletón a. Abajo. A la Sandra. ¿Sandra se llama usted, va? Sí. Ah, bueno, entonces. Este. Me dice que a ti era aquí un poco, Mingo. Sí, por favor. Esto no lo he hecho. Yo le guste nada más. Ahorita sí, yo creo que ya estamos. Ya se hizo lo que es el tapesco, como le dicen. No sé cómo le dicen aquí. La cosa que yo lo hicimos. Uuuu. Salamina. Nos quedó un cachito. Un cachito para allá. Hacerlo más para acá, Mingo. Que quede a la de aquí. Allá le vamos a poner un pedacito de algo más. Porque el juego va a tener. El juego va a tener. El juego ahí. Más un poquito más. Ajá, ya vamos a tener un pedacito y le vamos a poner. ¿Por aquí ven? Algo, no se pone un pocito de algo. ¿Es lo que? Eh, así porque la cosa, mira, no muy salió. Porque fíjate que la lámina es corta. Sí, claro. Por ahí está bien va. Sí, por ahí. Ahí para aquí también. Pongamos y pega al estómago. Sí. No se corta. Ah, no. No corta. Ya con tierra no corte. Se va a echar un poco de tierra porque también la lámina la va a quemar. Se quema, se pudre. Se pudre. Lo ponemos así como está o lo volteamos. Yo digo que así va. Ah, está bien así como está. Igual si lo volteamos, igual de la misma manera nos va a dar. Igual. Ahí sí está bien. Pues lo que faltaría es echarle un poco de tierra y. Echarle la tierra encima. Escarbemos tierra, amigo. Ya está aquí el borde, mira, con la cova y vamos a echarle un par de juguetás. Así es. Y allá solo le vamos a poner otro pedacito de lámina para que llegue hasta la orilla. Un pedacito de lámina. Y ahí ya queda calidad. Ya solo para que llegue aquí y cocine la señora. Ahí trae el hotel, amigo, mira. Hace el domingo, miren. Mira, descubra. Ahí está, mira. Ah, sí, ahí está. Puedes que está muy pudridito. ¿Será que está pudridito? Sí, está un poquito pudridito. Lo más pesado es aquí, medio. No, aquí. Pero si lo vamos a rellenar, todo modo queda. Queda porque queda enterrado. Sí, queda enterrado. No se cae. Entonces estamos bien así, entonces solo debe ir a jalar la arena. La arena, digo, la tierra. Y si un caso esa tabla se llegara a podrir, solo se le quita y se le pone el otro, ¿no? Sí. Este también va. Pero está maciza, miralo, o voltealo. Está bien. Está macizo. Está macizo. Este, clavalo. Está bien, está bueno. Está dura, pues, está, no está, que diga. Mirate el clavo, pandea. Ya ve, güey, si es que esa tabla está... Y ya no tengo clavo, no es el último, clavo. ¿De qué? Sam, para el último ahí, güey. Está bien, está duro. Está dura, está dura, está dura. Está bien, lo barré. ¿Ahí se va? Bueno, solo le vamos a poner una bolsita de nailo por ahí para mover la tierra, será que no se... Ah, sí, también se le puede poner una bolsita de nailo, o solo así también se le puede regar. O esa, esa bolsita que está ahí, mira, para detener la tierra que no se va a ir. ¿Cuál? ¿Esta? Esa. ¿Cómo es hasta aunque esté vieja? Como igual, en que está bien, como dijo, está vieja ahí. Siempre cubre. Solo para la tierra. Solo para que cubra. Media vez se maciza la tierra, ya no... Ya no se cae. Pero bajalo más para abajo. Un poquito más. Ahí, déjalo así. Yo solo para que... Otro pedacito, ya no. Ah, sí, un pedacito. Media vez la tierra maciza, se hace como un cemento. Ajá, se endurece. Así es. Yo solo para que ahí, endurece y queda ahí. Bueno, entonces ahorita le vamos a tirar la tierra encima, ya listo para acertar cualquier... Quedó buena altura, no quedó muy alto. Ya ahí, ya, solo la señora viene y se le pone el blog aquí, ¿ves? Un blog aquí y un blog aquí para que ella ponga su parrilla y que se... Ya se puede juntar el juego. Ajá, ya se puede juntar el mejor juego. Oh, así también lo puede ocupar. Igual así lo ocupa ella también. Pero es mejor traer dos bloques. Ah, sí. Para que quede buenísimo. Para que esté en alto. Bueno, ajalemos la tierra rápido. Bueno, vamos a empezar a jalar tierra allá del bordito para poder ir llenándolo rápido lo que es esto. Ahí están los botes. Agarramos este bote que está ahí, mira. Hay dos botes. En ese bote lo vamos a jalar. Chale. Lo que vamos a hacer es que le vamos a echar agua. Ah, sí. Ahí se... Tiene que... Puro barro. Tiene que aflojar bien, hijo. Se le echa agua, un poquito de agua. Sí, está durísimo. Sí, porque la tierra aquí sí es dura, como ya se huele el agua. Ajá, ya se huele el campo de agua ya. La tierra se hueleció. Ahí estamos. Mira, ahorita cocina, ya estamos en la sombra ya. Un poquito nomás pega lo que es el sol aquí. Ajá, eso es lo bonito de aquí, cabalito. El sol no pega tan fuerte. Mira, ahí estamos, mira. Es duro esa tierra, vamos. Sí. No sé, es por sola. Oigo, yo es como un marzo, ¿eh? Como un marzo. Un marzo, digo, que... Estamos andando para que no se quede tan chipustudo como las peneras que les llevamos. Una tierrita tan. Una, una tafeta misilagot, sacote. Ahí está, un agua. Escuchajaja. Digo, un poquito. Ahí está. Ajá. Ahí está. Eso le falta aquí. Bien, con otra cubeta agua. Ajá. Porque lo vamos a tallar bien, que no se mire la lámina. Es para eso, porque no se mire también la lámina. Para que esta tierra evite lo que se queme la lámina también. Así es. Ahí está. Con otra cubetada creo que queda. Sí, queda. Nada malito. Con otra cubetada queda. Bueno, ahí está. Dale, mi hijo. Echale en medio. Ahí está, ¿eh? Buena calidad, ¿eh? Calidad quedó, ¿eh? Es que ahí para que asciente la tierra tenemos que echarle un poco de agua, ¿eh? Pero para que agua no tenemos ahorita cerca para echarle. Otro día vamos a venir y vamos a traer un galón, dijo usted. Un galón de agua. Se le echa encima para que la tierra baja. La tierra baja para abajo. Sí, para que no, tampoco, no quede así como está todo chipustuda, ¿verdad? Se le echa un poquito de agua. Ya se le sientan los bloques, ¿ya? Aquí, ¿ves? Y ya puede, ya. Sí, ya cocina, ya puede cocinar ella. Ahorita el sol, ahí, Sol. Está bajando el sol. Y ahorita la sombra, ya va a mirar la sombra y va a ver para allá. Bueno, entonces, ahí estamos, ahí, pues ahí está Mingo y el niño, que ellos son los que dijeron que iban a hacer. Dijeron hacer medio proyecto, dijo que él no tan así funciona, decía, pucha, y qué calidad hasta, hasta trae hasta su cuenta que es la que sale el humo para arriba. Ya, como chimenea. No, pero, mire, es calidad, esto. Estamos dando. Uno se lo hace, pero, como ella estaba comentando de eso, va, que. Que no tiene donde cocinar. No, es cierto, no tiene donde cocinar y como Pelón tampoco no, no se está en casa para ayudarle a ella, ¿verdad? En hacer uno con algo así, algo por el estilo, va, como esto, va. Ya nos llevó ya tiempo, vos, fuimos a cortar los palos y venimos y cortamos todo y hacerlo, y está duro la tierra. Está duro, sí. Mira, está así que ya nos llevó tiempo, va, pero uno lo hace, va, para, para que ella tampoco no cocine así al suelo, va. No cocina, no es que cocine. Sí, sí, pero si lo va a usar también, va, es un favor que le hacemos a ella, no es. Bueno, si en caso no lo gusta, pues nosotros podemos venir a cocinar un día aquí y probarlo y sentarlo, para que. Esto no es solo para ella, dijo, para todos, dijo. Ya si las otras personas van a venir a cocinar aquí, ya lo pueden ocupar, ellos, ¿verdad? Pero, como le digo, si no lo va a ocupar, pues está bien, si lo va a ocupar, pues también va, también va. Sí, porque se hizo para ella. Sí, se hizo para ella. Bueno, así es para las personas que nos ven, la verdad que el niño es el que está haciendo, dijo. Bueno, yo no sabía, él dijo, pues, ¿por qué no le vamos a hacer? Dijo, la neta, yo no sé cómo se hace, mira, solo se hace así, así, y ya luego. Pues entonces nos dejamos venir y, pues, ahí sí que no está ella tampoco ahorita, ¿por qué? ¿Por qué no está, amigo? ¿A vos qué te dijo? Ah, una, una quinceañera, ¿la van a casar, pues, una? Ah, ¿lo invitaron a ella? A la casar, una, todo eso, cenazo, cenazo. ¡Muy cara! ¿Todo eso? Ay, huecho. Y fue a, fue a almorzar, almorzar. Bueno, entonces a ella, pues, se fue a echarse su almuerzo, porque tal vez no tenía también aquí, va, o lo invitaron. O tal vez lo invitaron, yo no sé, ahí sí, no sé yo, no sé si lo invitaron, porque no nos dijo nada, si este, aquí estaba, cuando llegamos, pero solo salió y nos dijo que gracias y, y se fue, entonces ya no ha regresado, entonces terminamos ya. Sí, no ha regresado para decirle que ya terminamos esto, pero ya cuando ella venga, ya va a ver, aquí va, como... Pues en otra vez platicaremos con ella. Bueno, entonces voy a dejar este video por acá, nos vamos a despedir, hasta la próxima, nos vemos. Hasta la próxima.